Música Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy el Señor nos llama, el Señor nos reúne. En este Jueves Sacerdotal colocamos la Santa Iglesia Católica. Pedimos por todos los sacerdotes y colocamos todas nuestras intenciones, las que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Buenas tardes, René. Buenas tardes, hermana Doris, y buenas tardes para todos ustedes, amigas y amigos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bendecida tarde, bendecida noche, bendecido mes. Estamos a pocos días de concluir este primer mes del año. Vamos el próximo viernes, hablamos hace rato, es ya primer viernes para que nos vayamos preparando. El 14 de febrero, una fecha muy importante. Lo primero que se nos viene a la mente, que es el Día de los Enamorados. Pero hay algo muy importante, porque estar enamorado no es ningún pecado ni ningún delito. Estar enamorado bien de mi pareja, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de mis amigas, de mi familia, de mis hermanos en Cristo Jesús. Y ese día se inicia la cuaresma. Es miércoles de ceniza, es miércoles 14 de febrero. Miércoles, miércoles de ceniza, miércoles que también se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Así que bueno, vamos a prepararnos. Hay mucho tiempo, porque hoy estamos dando como un preámbulo para que aprovechemos y cuando lleguen estas dos fechas importantes, como es el próximo viernes, primer viernes, y cuando llegue el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, el miércoles de Amor y Amistad, pues estemos preparados para Cristo Jesús. No vamos a preparar para el hombre. No, vamos a prepararnos para Cristo Jesús. Vamos a iniciar prácticamente el año de una manera muy pulcra, muy limpia, con un cambio absoluto, corregir fallas. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero ¿cómo corrijo de cinco, de diez fallas que puedo tener? De tres, de cuatro. Bueno, hay que corregir al menos una y bueno, propongámonos desde ya para que cuando lleguen estas fiestas y hoy, estas celebraciones, y hoy en esta meditación del Santo Rosario que nos tocan los misterios luminosos, pues comencemos desde hoy a transformarnos para Cristo Jesús y que no creamos que el bochinche que se nos está presentando ahora, que la feria, que el bochinche, que no sé qué más, que lo otro, eso es lo que nos va a llevar a la salvación o eso es lo que nos va a sanar o eso es lo que nos va a ayudar a salir de las dificultades y los problemas. Está bien, sí hay que dejar un tiempito por ahí para compartir con la familia y algo, pero no como a veces la gente lo quiere hacer ver o lo quiere vivir en una completa y absoluta, vamos a decirlo con el nombre, borrachera o en una completa despilfarro, en un completo abandono de la familia, donde a veces la gente va y se gasta lo que está para el desayuno, para el almuerzo y para la cena y resulta que entonces luego al otro día no hay nada que comer y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué vamos, hermanadores? A corregir, a ver qué corregimos, ¿qué le decimos a nuestro Señor Jesucristo en esta meditación del Santo Rosario? Señor, yo quiero cambiar mi forma de ser, yo quiero cambiar mi actitud con mi esposa, yo quiero amarla, respetarla, yo quiero también a mi esposo, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, a mi familia y así sucesivamente. Así es, y vienen esos momentos de recogimiento, esos momentos de esa oración incesante donde acompañamos a nuestro amado Jesús desde su vida pública hasta su pasión, muerte y crucifixión. Por eso vamos preparándonos, vamos cada quien allí en el silencio de su hogar, donde se encuentren, vamos a estar preparándonos también para esos momentos, esa semana mayor como se le ha designado y todos unidos, unidos en oración, pidiéndole a nuestro Dios, primero agradeciéndole por el don de la vida y pidiéndole que podamos nosotros estar allí junto a Él compartiendo todos sus momentos. Y hoy los invitamos a que nos acompañen, nos acompañen a meditar estos misterios luminosos y después la invitación es a continuar con nuestra mamita María de la mano en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Iniciemos con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón, ustedes que están allí en el silencio, colocando sus intenciones para llevarlas allí al altar de la Santa Eucaristía. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanadores, algo también que no se nos puede olvidar, que además de ser primer viernes, vamos a celebrar la paradura del Niño Jesús. Y aquí, en Radio Natividad, eso es tradición de toda la vida, así que vamos a prepararnos también para celebrar en grande. Yo, por ejemplo, en mi casa, guardo también esta tradición, como se hace aquí, nos la enseñaron aquí, en la Casa de Oración, de la paradura del Niño Jesús. Entonces, el otro viernes, también invitamos para que mucha gente, además de ser primer viernes, pues disfrutemos, y hagamos esa paradura del Niño Jesús, y donde celebramos también el día de Nuestra Señora de la Candelaria, como usted lo acabó de manifestar. Así es, son celebraciones que no debemos dejar pasar, a las cuales no nos debemos olvidar. Tenemos que acogernos a todas esas celebraciones que nos llevan a alimentarnos más espiritualmente. Continuamos, entonces, en este momento de gracia, de bendición, con este santo rosario, y le pedimos perdón al Señor, en este jueves sacerdotal, si no hemos ido aún, a reunirnos con Él, allí, con Jesús sacramentado. Por eso decimos, Jesús, un Señor y reventor, yo me arrepiento de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente, no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creemos en ti, Señor. Creemos que vamos a vivir esa semana mayor intensamente. Por eso aumenta nuestra poca y débil fe. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Encomendamos a cada una de esas personas que en estos momentos padecen de una enfermedad, que se encuentran allí en los hospitales, en las clínicas, allí en sus casas, pidiéndole a nuestro amado Jesús que pase su mano sanadora, aliviadora, restauradora sobre cada uno de ellos que toque y alivie sus corazones para que Él cada día pueda entrar en ellos y darles la paz y el amor, su misericordia. Encomendamos a quienes están en los hospitales, en las clínicas, dispensarios, medicaturas, a todas las personas que están en sus casas guardando reposo. Yo aprovecho de encomendar a mi papá, a Norberto Silva, Norberto Tito Silva, mi papá que ha estado muy delicado de salud y le pido a Dios en el Santísimo Sacramento del Altar y en el Sagrado Corazón de Jesús que hagan su gracia y lo pasen sanando y con la intercesión de la Virgen María. Aprovecho también de colocar en intención la salud de un gran amigo, Jesús Manuel Contreras, Chucho Contreras, hombre de radio perteneciente al Circuito Líder y que está pasando una situación difícil de salud, un gran amigo y muy creyente para toda su familia, para sus hijos y para todos quienes le conocemos y le apreciamos. Le pedimos también a Dios en el Santísimo Sacramento del Altar y en el Sagrado Corazón de Jesús que le pasen sanando al igual que todas las personas que están pasando momentos difíciles, quienes han perdido algún ser querido, y todas las personas que necesitan de la bendición y de la protección de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Has manifestado, Padre, tu infinito amor por tu divino Hijo e Hijo de María según la carne. A todos los bautizados en el nombre de Jesús, reúnelos por tu Espíritu Santo en la unidad plena. Danos esta gracia para que el mundo crea. Bendice a los catecúmenos, a los recién bautizados, a sus padres y padrinos, para que el sirio vacilante de la fe se convierta en una llama viva. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. sea por siempre, bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús, en las bodas de Caná. María de Caná, intercede hoy por todos los que se han unido en matrimonio. Pídele a tu hijo que cambie el agua insípida, en el vino del amor fuerte y paciente, generoso, fecundo y alegre. Hija de Sion, dile en nombre de toda la iglesia, no tienen vino, él hará fiel a su esposa. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. El tercer misterio luminoso, nos recuerda, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Señor Jesús, tu esposa, la iglesia, prolonga tu anuncio del reino. Los signos de los tiempos, nos han llamado, a la nueva evangelización. Por tu Espíritu Santo, conviértenos continuamente, a una vida de penitencia y santidad. Que tu paloma de fuego, nos encienda para iluminar, con la buena noticia, todos los ámbitos del hombre, y todas las regiones de la tierra. Que, por la intercesión de María, reina del universo, las naciones acojan tu palabra de vida, y construyan tu reino de paz. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. El cuarto misterio luminoso, nos recuerda la transfiguración, de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Santiago y Juan, que tuvisteis la visión de la belleza y de la verdad de su rostro. Intercede por todos los que se consagran a la vida contemplativa. Rogá por los artistas que nos reflejan la hermosura de Dios y por cuantos buscan la verdad como investigadores y científicos. Enseñanos a todos a atesorar las luces del tabor para ser fieles en Getsemaní. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. El quinto misterio luminoso, nos recuerda la institución de la Eucaristía. Dios, Espíritu Santo, así como tu poder fecundo en las entrañas de la Virgen Madre, de igual forma en cada Eucaristía transforma el pan y el vino, concédenos que también nuestra existencia diaria, los esfuerzos y alegrías del trabajo de todos los hombres sean ofrenda de alabanza al Padre de misericordia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías, diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración, Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. Y nos ponemos bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, Le decimos a Mamita María, Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh, clemente, Oh, piadosa, Oh, dulce siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza, A ti, celestial princesa, Oh, Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco noche y día, Alma, vida y corazón, Mírame con compasión, Y no nos dejes, Madre mía, Y danos tu santa bendición, Que la recibimos, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida, Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, La invitación es a que no se aparten de la sintonía de Radio Natividad, En instantes con el segundo día, De la novena a Nuestra Señora de la Candelaria, Gracias a todos ustedes, Por estar allí en sintonía, Bendecida noche para todos. Y encomendamos a todas las almas benditas del purgatorio, Encomendamos en este Santo Rosario, Y en esta novena que dentro de poco, Va a ser nuestra hermana Doris, A todas aquellas almas, Por las que nunca nadie ha orado, Hoy nosotros aquí, En Radio Natividad, La Emisora Católica del Táchira, Oramos por nuestros familiares, Por nuestros amigos difuntos, Y pedimos de manera especial, Por las benditas almas del purgatorio, Y de manera especial, Por las almas, Por las que nunca nadie, Nunca había orado. Amén. Amén.